Así que vamos a ver en qué cuenta tenemos que poner esto, no vamos a obtener el efectivo, por lo tanto, vamos a debitar la asignación para cuentas dudosas. Así que, de nuevo, este es el método de asignación, lo que significa que no vamos a deducirlo de los gastos de deudas incobrables cuando alguien nos dice que se declaró en bancarrota. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una estimación de lo que creemos que está relacionado con este crédito. Eso iba a ser incobrable, no sabíamos quién iba a ser incobrable. Pero basándonos en experiencias pasadas, dijimos, estamos bastante seguros de que algunas de estas cuentas por cobrar no van a ser coleccionables. Y ya hemos tenido en cuenta eso, hicimos una estimación y tratamos de hacer coincidir esa estimación con el mismo periodo de tiempo en el que se generaron los ingresos. Ahora sabemos que parte de eso, que no nos va a pagar. Y esa va a ser esta empresa de aquí. Así que vamos a decir, si lo sacamos de la provisión y reducimos la cuenta por cobrar, no habrá efecto neto en la cuenta por cobrar neta, porque ya ajustamos para esta estimación. Así que voy a copiar esto, vamos a poner esto aquí en C10, haga clic derecho y pegue los 123. Muy bien, publiquemos esto y veamos qué pasa. Voy a ir a la barra de tareas que nos va a bajar unos 80, luego nos desplazaremos por aquí y publicaremos en esto. Así que el efectivo es el primer conteo de efectivo está aquí, los cachés son el conteo superior en el caché del saldo de prueba, el primer conteo en el libro mayor, esto se llama publicación, estamos en la celda O9, vamos a seleccionar iguales y luego señalar los 20.000. Lo que va a pasar 100 va a subir de 20 a 120, pero está desequilibrado para 20. Y vemos el 120 en el balance de comprobación, luego vamos a registrar la segunda cuenta por cobrar, aquí está la cuenta por cobrar, aquí está la segunda cuenta por cobrar en el libro mayor. Así que la cuenta por cobrar va a estar aquí, vamos a tener un crédito. Así que estamos en la página 17. Iguales, vamos a apuntar a esos 30.000, lo que va a pasar, las cuentas por cobrar van a bajar de 1.000.00191 a 1.000.00161. Vemos que las cuentas por cobrar aquí, vemos que ahora estamos desequilibrados por los 10 a los que ahora tenemos que informar y registrar para las cuentas de dudoso cobro. Así que aquí está la asignación para cuentas dudosas, es nuestra tercera cuenta, va a ser la tercera cuenta y el libro mayor. Así que ahora estamos en el S10. Iguales, vamos a señalar a esos 10.000. Entonces el 30.000 es un crédito que 10.000 aquí es un débito, esos son opuestos, por lo tanto, el crédito va a bajar a 21. Eso nos devolverá el equilibrio. Aquí vemos el 21. Oso. Tenga en cuenta también que afectamos la cuenta por cobrar. Y cada vez que pensamos en las cuentas por cobrar, a menudo le preguntamos al jefe cuánto dinero nos debe la gente. Bueno, la gente siempre 1.000.00161 según el balance de prueba. Bueno, quién nos debe el dinero y cuándo nos van a pagar. Para hacer eso no podemos simplemente ir al libro mayor, tenemos que ir al libro mayor subsidiario aquí abajo. Y aquí está toda la gente que nos debe y las empresas que nos deben. Y entonces estaremos diciendo que esta empresa ya no nos debe el dinero porque nos pagaron 20. Pero también estamos descartando la otra pieza porque se declararon en bancarrota de 10. Por lo tanto, ese 30 tiene que bajar a cero. Todo lo que estamos haciendo es registrar la misma información aquí arriba en el libro mayor aquí abajo con un poco más de detalle que el detalle es por cliente. Así que en la página 31. Vamos a decir que los iguales apuntan a 30.000. Eso va a reducir el saldo de la empresa GA0, por lo que ya no nos deben dinero. Sumamos todas las cuentas en el libro auxiliar para las cuentas por cobrar suman 1.000.00161. Eso se relaciona con el libro mayor que se vincula con el balance de comprobación. Lo que pasó con las cuentas por cobrar netas, sin cambios porque el 1.000.00161 menos el 21 es el 1.000.00140. En realidad, hubo un cambio en la cantidad que se recibió en efectivo. Así que el cambio fue el de los 10.000. No hubo cambios con respecto a la cantidad que se retiró de la cuenta de prestaciones. Muy bien. Así que vamos a ver lo que tenemos a continuación. En lo que estamos ahora va a hacer esto un poco más grande. Va a devolverlo al 100% aquí en la barra de tareas. Y voy a desplazarme para que podamos ver la pregunta y ahora estamos en 7.2 que dice que recibimos el pago de CW después de haber asumido la deuda incobrable y haberla cancelado. Así que ahora lo que está sucediendo es que dimos de baja que la compañía CW no nos iba a pagar y luego regresamos y de repente entraron por la puerta y nos pagaron y nos sorprendió que eso no suele suceder. Nos dimos cuenta de que no nos iban a pagar, llevaban mucho tiempo sin pagarnos. Los descartamos. Entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta de eso? Y solo para que podamos ver esta actividad. Obviamente, si nos desplazamos hacia abajo hasta el libro mayor de la filial, vemos que nos debían dinero. Lo bajamos a cero, lo que significa que asumimos que no nos iban a pagar a pesar de que no obtuvimos el efectivo. Nuestros libros ahora muestran que no nos conocen nada de dinero porque renunciamos a cobrar de ellos. Ahora vinieron y nos pagaron, ¿cómo vamos a dar cuenta de esto? Es un poco diferente de lo que podríamos pensar, porque lo primero en lo que siempre he pedido que pensemos es en el efectivo afectado. Y claro, en este caso, se ve afectado, tenemos dinero en efectivo. Pero primero queremos revertir la transacción que hicimos la última vez. Y permítanme tratar de explicar por qué. Si solo debitamos efectivo, entonces no vamos a registrar el hecho de que el registro de auditoría aquí abajo muestra que esta empresa es buena y que fueron buenos en su transacción. Nuestro libro mayor subsidiario debe mostrar que nos pagaron el efectivo. Y nosotros queremos básicamente revertir nuestra última transacción para básicamente ponerlos de nuevo en el crédito por cobrar y luego hacer nuestra transacción normal, que sería debitar efectivo y crédito por cobrar. Entonces, para ayudar a nuestra auditoría en su mayor parte, vamos a hacer que esta transacción sea un poco más larga de lo que sería de otra manera. Así que déjame mostrarte cómo funciona eso. Tenemos la entrada del diario aquí, esta es la entrada del diario que hicimos para cancelarlos, queremos volver a ponerlos en el crédito y luego quitarlos de nuevo, para que nos den esa pista de auditoría. Así que, básicamente, reducimos la cuenta por cobrar, vamos a volver a poner la cuenta por cobrar en los libros. Así que acreditamos la cuenta por cobrar, reduciendo la cuenta por cobrar, vamos a debitar la cuenta por cobrar. Ahora, para volver a ponerlos en los libros, voy a copiar esto, voy a pegar esto en C12, haga clic derecho y pegue los 123, vamos a debitar ese 9000. Y luego vamos a acreditar la asignación para cuentas dudosas, vamos a revertir esta transacción, esta transacción que muestra que las cancelamos y que este cliente no nos pagó. Así que voy a copiar eso, voy a poner el cursor en C13, clic derecho pegar los 123 y ese será el 9000 negativo. Van a publicar esto y luego registraremos la segunda mitad de esta transacción. Así que voy a reducir esto a 80. De nuevo, vamos a desplazarnos por aquí y vamos a publicar la cuenta por cobrar. Así que ese es el débito. Esa es la segunda cuenta en el balance de prueba, esa es la segunda cuenta en el libro mayor, vamos a ir a la mitad del débito, porque ahora estamos debitando esta cuenta, por lo que estamos en venta o 18 iguales, luego apuntamos al débito de 9000. Y eso va a hacer que el saldo vuelva a subir en 9000 a 1.000.00170. Así que lo aprobamos, lo volvimos a poner en el libro, podemos ver la actividad ahora, vamos a hacer la publicación de la asignación ahora que es un crédito. Y esa es la tercera cuenta en el balance de prueba, es una tercera cuenta en el libro mayor aquí, la asignación, la vamos a poner en la siguiente área abierta. Así que estamos en T11. Así que dentro de T11, diremos que es igual y apuntaremos a ese 9000. Así que ahora esos 21.000 van a subir en la dirección del crédito, porque el crédito y un crédito próximo suben y vuelven a 30.000. Aquí. Así que ahí está nuestra transacción, también vamos a tener que contabilizar esta actividad 9000 en el anotador por cobrar por cliente. Entonces, si vamos por cliente aquí, vemos CW, y vamos a publicar esos mismos 9000, los volvemos a poner en los libros. Así que estamos en ese 32 igual a 9000, lo que hace que el saldo vuelva a subir de 0 a 9000. Así que ahora básicamente los volvemos a poner en los libros aquí, ahora nos deben el dinero. Y ahora vamos a descartarlo de nuevo. Así que ahora vamos a ejecutarlo de nuevo. Pero esta vez vamos a demostrar que realmente nos pagaron dentro de la transacción. Entonces, si volvemos a la pista de auditoría y miramos lo que sucedió, mostrará que ese fue un pago a través de este proceso. Así que podemos ver ahora que el total aquí de todas las personas que deben dinero en el libro mayor subsidiario suma 1.000.00170. Las correlaciones con el 1.000.00170 aquí se vinculan con el 1.000.00170 en el balance de comprobación. Así que vamos a volver a subir a 100. Desplázate hacia atrás aquí y ahora vamos a registrar la transacción normal que ocurre cuando alguien nos paga y nos debía dinero. Entonces, ahora podemos pensar en las preguntas, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, conseguimos dinero en efectivo porque nos debían dinero. Así que vamos a debitar el efectivo, copiar eso, pegar eso encima, no voy a poner una nueva fecha. Sin embargo, voy a saltarme una línea y ponerla aquí, hacer click con el botón derecho, pegar la 123 y vamos a poner el 9.000 y luego vamos a acreditar algo por 9.000. Y vamos a hacer nuestra transacción normal. ¿Por qué nos pagaban? Porque trabajábamos pero lo hacíamos en el pasado. Y cuentan demostrando que nos debían dinero es el crédito. Así que aquí está, aquí está, vamos a acreditar el crédito ahora reduciéndolo de nuevo. Así que vamos a copiar eso y lo vamos a pegar 123 aquí. Bien, un par de cosas a tener en cuenta que una vez que esta transacción completa, estas cuatro transacciones son estas cuatro cuentas. Tenga en cuenta que, una vez más, lo dividí en dos cuentas para simplificarlo. Si volvemos a estas transacciones, si lo vemos en dos cuentas en lugar de una cuenta con dos débitos encima y dos créditos, podría ser un poco menos a seguir. Probablemente será más fácil de seguir para que suceda. Dos cuentas. Así que es por eso que lo desglosaría en ese formato. También tenga en cuenta que podría estar diciendo, bueno, ¿por qué no estamos haciendo demasiado trabajo aquí? Podríamos haber debitado en efectivo y luego acreditar la asignación allí mismo. Y en lugar de hacer esta idea y tener cuatro cuentas, porque todo lo que estamos haciendo es ponerlo en el crédito y luego sacarlo del crédito por cobrar. ¿Por qué estamos haciendo eso cuando podríamos haber llegado al mismo punto simplemente debitando efectivo y luego acreditando la provisión para cuentas dudosas? Y la razón es básicamente el registro de auditoría. Queremos mostrar en el registro de auditoría que, oye, los volvimos a poner en los libros, están de nuevo en buen estado. Y luego tenemos nuestra transacción normal que tiene lugar aquí. Así que por eso se va a ver así. Muy bien, ahora vamos a publicar esta segunda entrada en el diario, voy a reducir esto un poco a 80. En la barra de tareas, voy a desplazarme hacia atrás aquí y publicaremos las cuentas corrientes. La cuenta corriente, por supuesto, es la primera cuenta en el balance de prueba. Primer recuento en el libro mayor. Estamos en exhalo 10. Así que o 10 es igual, y vamos a señalar el de 15. Y eso hace que el dinero suba. A 129, que vamos a depositar la mitad de la misma. Así que aquí está la cuenta por cobrar. Aquí está la segunda cuenta por cobrar en el balance de comprobación, las segundas cuentas en el libro mayor, vamos a estar aquí en la página 19. Así que página 19 es igual a, entonces vamos a apuntar al 9000. Ese débito bajará. Así que vamos a hacer eso y hay que bajar a un millón en 161. Vamos a registrar esa misma actividad y las cuentas por cobrar en el libro auxiliar de las cuentas por cobrar. Así que desplácese hacia abajo aquí, mire el libro mayor de la subsidiaria, vamos a volver a CW, simplemente colocamos el 9000 de nuevo allí. Y ahora nos lo vamos a quitar de nuevo. Así que ahora estamos en la celda T33. Iguales, y vamos a poner ese mismo 9, y ahí está. Así que originalmente nos debían 9000 lo cancelamos pensando que no nos iban a pagar, luego lo volvimos a poner en los libros para que podamos ver el registro de auditoría y lo cancelamos. Pero esta vez, la entrada del diario se verá como una entrada de diario normal, lo que significa que nos pagaron por ella y los devolvimos a poner en buen estado de esa manera. Y ahora, por supuesto, la empresa ya no nos debe el dinero. Si bajamos al libro mayor subsidiario y observamos todas las cuentas del libro mayor subsidiario, suman 1.000.00161 en el libro mayor auxiliar para cuentas por cobrar que se vincula con el libro mayor general para cuentas por cobrar. Y eso se relaciona con el balance de comprobación de las cuentas por cobrar. Muy bien, hagamos esto grande. Nuevamente, volvemos al 100% en la barra de tareas. Al desplazarnos hacia atrás sobre la siguiente actividad en 820 aquí dice que determinamos que la empresa P y la empresa BD no pagarían el monto adeudado. Muy bien, tenemos dos empresas más de las que estamos determinando que no vamos a recibir los fondos. Así que básicamente estamos diciendo que la cuenta por cobrar relacionada con esas dos empresas no se va a pagar. Por lo tanto, el efectivo no se ve afectado, porque no vamos a obtener el dinero y vamos a tener que retirar esta cuenta por cobrar. Entonces, la cuenta por cobrar tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. ¿Cómo hacemos que algo baje? Hacemos lo contrario de lo que es. Eso es un débito. Vamos a acreditar. Así que voy a copiar esa cuenta por cobrar. Y vamos a ponerlo en la parte de abajo en C90. Y aquí está la fecha. La voy a poner en la parte de abajo porque los créditos tradicionalmente van en la parte de abajo. Haga clic derecho y pegue la 123. Ahora, fíjate que no nos dieron la cantidad aquí. No tenemos la cantidad, pero podemos encontrarla en el libro mayor de la filial. Así que la compañía P y las compañías BD, la compañía P y la compañía, van a tener que recordar que la compañía, la compañía, y así vamos a estar aquí abajo y la compañía P nos debe 6, 7, BD nos debe los 8,000. Así que el total de las cuentas por cobrar, 6, 7 arriba, fue 1,000, lo que significa que no vamos a llegar a 14, 7. Así que esa es la cantidad que vamos a tener que poner aquí que no será cobrable de estas dos compañías. Así que vamos a volver aquí, y voy a poner un negativo en el lado del crédito, menos 14, 7, que es la cantidad que vamos a tener que sacar de la cuenta por cobrar para tener en cuenta el hecho de que no creemos que estas dos empresas nos van a pagar o tenemos que debitar algo por esa misma cantidad para tener el mismo número de débitos y créditos. Lo que va a ser el débito no va a ser en efectivo, no lo hicimos, no obtuvimos nada de efectivo, lo cual es lamentable. Pero habíamos planeado que eso sucediera abriendo la cuenta de subsidios y diciendo que tenemos entendido que de estos 1.000.00161 parte no se cobrarán. Y ya hemos hecho una estimación en el sentido de que actualmente tenemos 30.000 allí. Así que lo que va a pasar es que ahora sabemos quién no nos va a pagar. Y, por lo tanto, vamos a reducir la cuenta por cobrar directamente en la cantidad que no se va a pagar. Y lo vamos a sacar de la asignación. No habrá ningún efecto neto sobre las cuentas por cobrar netas de la provisión menos, quiero decir, las cuentas por pagar menos la provisión de 1.000.00131. Por lo tanto, el débito será la cuenta de asignación y una copia de ella. Vamos a poner eso en V18. Haga clic con el botón derecho pegarlo. 123. Vamos a hacer esto más pequeño nuevamente bajando a 80 en la barra de tareas. Desplazándose para que podamos ver la información final. Aquí tenemos la asignación que es la segunda o tercera cuenta en el saldo de prueba. Tercera cuenta en el libro mayor. Estamos en el lado del débito. Por lo que estamos en S2 entonces, dentro de F12 estamos. Voy a decir que es igual a punto.